... Pedro Sánchez seguirá al frente del gobierno de España. En una corta locución sin preguntas posteriores, el presidente español despejó las dudas sobre su continuidad en el cargo. Aseguró que este es un punto y aparte en la legislatura, pero no realizó ningún tipo de anuncio político. Jamás viaja este lunes a Egipto para dar una respuesta a la contrarrespuesta de Israel sobre los rehenes y la tregua que se esperaste a la vuelta de la esquina. Entre tanto, Israel mantiene sus planes de llevar a cabo una operación terrestre en Rafah, donde este lunes ha matado a 20 palestinos. Y al menos cuatro personas han muerto en el estado de Oklahoma en Estados Unidos debido a los tornados que han azotado el centro del país durante el fin de semana. El gobernador del estado declaró el domingo la emergencia por desastre por los destrozos e inmuebles e infraestructuras. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. He decidido seguir. Son las palabras con las que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó que seguirá en el cargo tras los cinco días de incertidumbre en que su anuncio de reflexión había sumido al país. En una locución institucional sin preguntas posteriores, Sánchez ha asegurado que esto supone un punto y aparte en la legislatura y que asume el compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con generosidad por la regeneración de la democracia española. Pese a estas afirmaciones, no dio ningún tipo de anuncio político que aporte claridad sobre el devenir de su mandato. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Vamos a hablar ahora de la guerra en Gaza. Una delegación de Hamas viaja este lunes a Egipto para dar una respuesta muy esperada a la contrarrespuesta de Israel sobre los rehenes y la tregua. Los comentarios realizados de forma anónima por un alto cargo de Hamas han despertado esperanzas de que esta vez un acuerdo podría estar a la vuelta de la esquina. Todo ello mientras Israel prosigue con su ofensiva manteniéndose firme en sus planes de llevar a cabo una operación terrestre en Rafah, en donde este lunes mató a otros 20 palestinos. Meses de negociaciones entre Israel y Hamas podrían dar resultados. El ejército israelí sigue bombardeando Gaza, pero Hamas dice que una delegación viaja a Egipto este lunes y entregara su respuesta a la última contrapropuesta israelí sobre la liberación de los rehenes y un cese del fuego. Un alto funcionario del grupo dijo a la agencia AFP que Hamas no tiene mayor problema después de revisar la iniciativa. Las potencias regionales se muestran prudentes pero optimistas. Esperamos que esa propuesta sea suficiente para que el alto el fuego entre en vigor, pero aunque haya un alto el fuego tendremos que hacer frente a las repercusiones del conflicto, no solo en Gaza, sino en Cisjordania y más allá, en nuestra región. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se encuentra lunes en Arabia Saudita como parte de un nuevo viaje a Medio Oriente. También visitará Israel y Jordania, mientras Estados Unidos intensifica sus esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. La forma más eficaz de abordar la crisis humanitaria es aliviar el sufrimiento de niños, mujeres y hombres, es crear un espacio para una solución más justa y noble y conseguir un alto el fuego y que los rehenes vuelvan a casa. Una eventual tregua llegaría en medio de la expectativa por la intención del ejército israelí de invadir Rafa, pese a la oposición de Estados Unidos. En declaraciones a la televisión local, el ministro de Exteriores israelí afirmó que si se llega a un acuerdo sobre los rehenes, el ejército suspenderá la operación en el sur de la franja de Gaza. La ONG World Central Kitchen volverá a operar en la franja de Gaza luego del ataque israelí del 1 de abril, que mató a siete de sus cooperantes. La retoma de operaciones se hará efectiva este lunes. La directora ejecutiva, Erin Gore, aseguró el domingo que seguirán haciendo llegar a Gaza, incluido el norte de Gaza, tantos alimentos como sea posible, por tierra, mar o aire. Al tiempo, tildó de urgente la situación en la franja por la falta extrema de alimentos. En Italia, cientos de personas se movilizaron para exigir soluciones climáticas concretas. En la previa del comienzo de la cumbre de ministros de Energía del G7, que se desarrollará en Turín hasta el martes, los manifestantes quemaron fotografías de los líderes de los siete miembros. Según fuentes italianas, el objetivo de la reunión es encontrar respuestas para alcanzar los objetivos medioambientales para mediados de siglo. Ramiro Cuevar-Belena nos cuenta más. Protestas antes de la cumbre del G7. Cientos de manifestantes se movilizaron en la previa del inicio de la reunión de los ministros de Energía y Medio Ambiente, la cual se extenderá hasta el martes en Turín. Los participantes de la protesta enfatizaron en que estos países son los responsables de la mayor cantidad de emisiones de carbono. Estamos aquí para protestar contra el G7, que es simplemente la máxima manifestación de lo que está sucediendo. El saqueo de territorios, los recursos y el agua, los poderosos de la tierra, nos imponen una transición ecológica que en realidad no es tal. Estamos imponiendo una transición ecológica que no es tal. Los concurrentes armaron una hoguera donde quemaron fotografías de los líderes de los siete miembros del bloque. El mayor pedido de los manifestantes es la creación de políticas verdes que acentúen la transición energética. Ese, según fuentes italianas, también es el objetivo principal de este encuentro. Queremos la transición ecológica. Es necesaria porque no somos negacionistas. Sabemos que el cambio climático está ocurriendo. Lo hemos provocado en los últimos 150 años con nuestras emisiones. Pero las soluciones propuestas desde arriba no son soluciones reales. A la reunión en Italia, país que tiene la presidencia temporal del G7, también concurrirán los comisarios europeos de Energía, Medio Ambiente y Clima, representantes de Brasil y la Unión Africana, en búsqueda de un proyecto para cumplir las aspiraciones medioambientales, reducir la temperatura global y las emisiones para mediados de siglo. Vamos hasta Estados Unidos para hablar de los tornados que durante el fin de semana han azotado el estado de Oklahoma. Allí al menos cuatro personas han muerto a causa de los destrozos provocados por los tornados que han dejado además casas, edificios e infraestructuras destruidas. El gobernador de Oklahoma declaró el domingo la emergencia por desastre mientras se espera que el clima aún continúe con inestabilidad en el centro del país. Al igual que todos los ingresos fiscales, todos estos negocios en el centro de Sulpur, de la noche a la mañana han sido aniquilados. Así que tenemos que ayudar a Sulpur a reconstruirse. Nos levantaremos, limpiaremos, reconstruiremos y seguiremos adelante y estaremos aquí en cada paso del camino de Sulpur y las otras comunidades de todo el estado a medida que avanzamos y buscamos la restauración. Cerramos con deportes, dado que se espera que millones de turistas viajen a Francia este verano, es posible que algunas enfermedades se propaguen durante los Juegos Olímpicos. En el Instituto Pasteur, un equipo especial se está preparando para rastrearlas y prevenir su propagación colocando un laboratorio móvil en las calles. Los Olímpicos y millones de visitantes ponen en alerta al Instituto Pasteur de Francia. Los investigadores corren contra el tiempo para evitar la propagación de enfermedades durante el evento deportivo mundial, mientras desarrollan un plan para tratar a los pacientes y limitar la propagación de bacterias, virus y otros parásitos. Hacemos una variedad de cosas, de modo que si nos llaman durante los Juegos Olímpicos, si hay una emergencia epidemiológica, estemos preparados y no nos preocupemos por lo que pueda pasar. Si hay un patógeno en particular, tengamos las técnicas para detectarlo. Los expertos buscan monitorear y detectar riesgos infecciosos, epidémicos o el posible uso de armas biológicas. La seguridad sanitaria en Francia es una prioridad para las autoridades durante los Juegos Olímpicos de París. Los Juegos Olímpicos siguen siendo un momento especial para nosotros, porque dentro de una semana seremos testigos de una afluencia de personas de todo el mundo. La utilidad del laboratorio móvil es poder realizar las tareas que hacemos aquí en el Instituto Pasteur y en cualquier lugar de Francia en general. Donde quiera que estés, esperamos que las enfermedades no lleguen a Francia. Debido a la gran afluencia esperada durante los Juegos Olímpicos, hay planes para enfrentar una serie de virus como la influenza aviar, el dengue y el ébola, además del SARS, el COVID-19 y la rabia, mientras que las empresas privadas que trabajan con el Instituto Pasteur se están preparando para diagnósticos a gran escala. Así cerramos este informativo. Sigan conectados aquí a France24.